¿Lo sorprendió Chicago en el primer tiempo, en los primeros minutos? No, no, nos sorprendió porque sabíamos que iba a ser así, intenso, muy peleado, bastante trabado por el momento, no podíamos haber ido por ahí con un 2 a 0, pero ellos tuvieron situaciones, sobre todo unos cabezas en el palo, y el descuento después que le dio un poco de vida, pero bueno, el segundo tiempo por suerte le pudimos liquidar. ¿A qué se debió la goleada? No, a que los delanteros y los volantes estuvieron muy firme, ¿no? Bueno, muy letales ahí en el área, así que bueno, eso nos permitió jugar un poco más tranquilo después del cuarto gol, así que nada, nos vamos muy contentos. ¿Les permite soñar con el campeonato, este triunfo? Sabíamos que si queríamos llegar con chance hasta el final, hoy había que ganar, no podíamos dejar pasar estos 3 puntos, y bueno, ahora se viene el clásico, un partido lindo, importante, que también queremos hacer lo nuestro para ser defendidos. Gracias, eh. No, nada, chao.